Tengo marcado en el pecho Tengo una huella perdida entre tu sombra y la mía, que no me deja mentir Soy una moneda en la fuente, tú mi deseo pendiente, mis ganas de revivir Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintado de azul Tengo tu amor y tu suerte y un caminito empinado, tengo el mar del otro lado, tú eres mi norte y mi sur Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa, susurrame en tu silencio cuando me dejas llegar Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza, vamos a hacer una fiesta pa' que este amor crezca más Tengo una frase colgada, entre tu boca y mi almohada, que me desnuda ante ti Tengo una playa y un pueblo, que me acompañan de noche cuando no estás junto a mí Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintado de azul Tengo tu amor y tu suerte y un caminito empinado, tengo el mar del otro lado, tú eres mi norte y mi sur Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa, susurrame en tu silencio cuando me dejas llegar Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza, vamos a hacer una fiesta pa' que este amor crezca más Hoy voy a envolverme en tu ropa, susurrame en tu silencio cuando me dejas llegar Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza, vamos a hacer una fiesta pa' que este amor crezca más Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza, vamos a hacer una fiesta pa' que este amor crezca más